Este miércoles se llevó a cabo una visita a la empresa Brasquenidesa por parte del secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Gabriel de Antes Ramos, la titular del Servicio Nacional de Empleo en Veracruz y de Cine en Calzada Rivera, y los directores generales del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, Víctor Arcos Roldán, y de Previsión Social y Productividad, Víctor Manuel Salas, En reunión con personal directivo de la compañía brasileña, se dieron a conocer los resultados obtenidos en materia de capacitación con el CADVER desde el año 2011, habiendo formado ya a 26.827 obreros de la transnacional.